Chicos, ya me puse la ropa, miren como se ve, increíble, ¿no? Lo sé, lo sé chicos, se ve increíble Ahora vamos a mejorar un vehículo Ay, me han chocado, me han chocado Vale chicos, mira, a ver que tenía un vehículo para que dejaran entrar O sea, increíble, no sabía eso Rendimiento, agente, por favor Eteroso, por supuesto Caraje El alien se ha puesto como el estatua de la libertad El alien se ha puesto como el estatua de la libertad, ¿en serio? Aquí está, la estatua de la libertad y el otro salario Está buenísima, chicos Wow, mola Chicos, misión principal No sé qué va a salir, estoy pensando en eso Cambio y fuera, sí Sí, está, de aquí para allá, vamos ¿Qué hay que hacer acá? ¿Cómo entro ahí? O sea, es mi duda No sé, todavía está perdón Vale Yo estaba ya muy viejito Este es muy cerca Vale, esperaré No me lo he perdado Me queda la que he echado tú O sea, hay que matarlos primero para que funcione No tienen por qué Entonces Nada, nada, si agarras y matarlo Además que si te disparan no puedes darle Me queda poca vida Voy a por la ida, que creo que puedo Recuperar la vida, sí Yo no sé que a dónde tú Ah, la zona de juego, mierda Ay, vete, para acá No sé cómo En serio Hacer esto A ver, dale tú Porque a mí no me aparece la tigla Para interactuar con esto ¿Cómo le das para interactuar? Disculpa A la E Tengo que tener la mano O puño libre O algo así Nada 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 No me funciona A ver, voy A mí no me funciona De hecho, no la E Está confinado Nada, nada, nada Con la E Quieto, nada De aquí como sin nada ¿En serio? Por aquí no, eh Sigue Ah, voy hasta allá ¿De aquí hacemos acá? Aquí dice que hay que desactivar el mando Al pegarle puñetazo Te los quito, ¿vale? Ah, vale, pero me atacan O sea que hay que... No te preocupes, te los quito Te los quito Perdón, me confundí de arma Eliminado Oh, vida La verdad es que no hay mucho Desactivado Ya está Oye, hay Arcos Ahí, no he dado cuenta Está cayendo algo Hostia El hecho que me reciba Un 5 Ahora que me he dado cuenta Ah, he contado Lanzarla Lanzarla y el glass Contado, Adri Escopeta Y pega una función Que ni va a querer Escopeta Ah, mira, está yendo por ti No hay problema Te pego con mi tentáculo Hijo de puta Ay, si hace mucho daño Dale, Adri Super golpe Mira Ah, no, que lo podemos absorber Absorbelo, absorbelo 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 Difícil Absorbe Absorbe el dataset Ay, muy bien ¿Qué haces ahora? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me voy a morir? Quizás mi warden te ha underestimado Ni idea tampoco Voy contigo allá arriba ¿Qué? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿En serio? ¿También? ¿Matrix? ¿F1 para descargar congelación? ¿Cómo? No entiendo A ver 1, 2, 1 Las puntitas Ah, qué bonita Lecciona algo Ah, vale, vale ¿Cómo cambio ahora el arma? ¿Eso está mierda de la congelada? Ah, con la Q Ah, con la Q Ah, vale Con la Q Muy bien Oh, no Vaya, se ha roto Solamente mirarlo ¿Sabes? Yo no veo ni siquiera dónde está ¡Ahí una nave! ¡Ahí una nave! ¡Ahí una nave! ¡Ahí está arriba! He congelado la nave Ah, funciona ¿En serio? No, no, no No, no, no Yo me lo deboca con el celo ¿Sabes? Porque cae encima de la nave Y se ha congelado ¡Oh! ¡Congélalo! Congélalo a ver al vato ¿Qué más poder? Ah, por eso son cuatro ¿Qué más poder? Congélalo a ver al vato ¿Qué más poder? 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 Congélate Congélate Lo he congelado Congélalo a ladril Congélalo 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 Eh, me salta Ok Ok Pan, congelado Y ahora, hijo de puta Necesitamos a veces armas, ¿verdad? No todo tiene que ser así No todo tiene que ser así Ahhhh Es por salto de la hostia Oye, que me he ido volando para arriba Frío, caliente y conflictado, chicos Sí, caliente y conflictado Vamos con otra misión ¡Cambio y fuera! Chicos, poderes nuevos Descarga de... Ah, mira, Adrien Tenemos fuego, hielo, control mental, detonación, joya, mejoras Ajá Amplía la zona de congelación Y... Joder Descarga más rápido Poder de la verga Descarga de energía más rápido Tenemos el 23, madre mía Ya está Todo lo que podíamos Ah, mira, hay nuevas mejores también de sprint Mira, cargada por las paredes Lo que me decías, ¿no? Creo Sí Una de las cosas Ajá Sí ¿Qué más? Jeje, eficacia No sé qué sería eficacia No sé qué sería eficacia Pero reflejos ninja salud No sé qué será Si vamos cogiendo más closer Ya no tengo Ok Audi dice que ya vamos a salir a la de la simulación al fin Hay que ir para allá Carreras ¿Qué es esa cosa? No hay nada ¿Qué es esa cosa? No hay nada 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 Por los clusters Mira, sí yo cogiendo clusters Mientras vamos para allá Son necesarios chicos para ganar Ufff Mua Ahí está otro acá Mi fervé Soltando la amore Coge las flutas Abrí, creada Qué se está haciendo, no? No escucha el chichín Chichín Sí, yo también Yo también No se va congas otra vez ¿Qué? No escuchas el chichín O lees de que estoy cogiendo los haunches Lo ve Sí, 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 escucho Si, si escucho, si escucho Si escucho, si escucho, tranquilo Yo también estoy cogiendo No me das cuenta Uy, más lento pero cojo Que me están tocando lugares muy alejados Uff, listo, 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 listo Sube, sube, sube Uff, ya vale, vamos por la misión Dale ese poder a ver, dale eso A la mano, dale Dice que hay que tocar eso Te voy por el cluster, tú voy por la mano Ya tengo 100 Ya está Oye, no, no puedo entrar acá Mmm, hay chance No te manda la mierda, wey No me voy a decir a Gordon Ah, pues ya, mira, a mí me quedaron en la cinematica Si, yo paso, venga, hasta luego Uy, mira ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no Y caminamos. He hackeado la Matrix. ¿Qué pasa, negro? Tenemos los mismos poderes. Ahora tú también estás vomitando por allá. Sí, pero porque yo me he agachado para vomitar, me has visto los huevos. No, no, pero como tú, tú eres negro, y no soy negro. Por eso, ya. Madre camina, tenemos que llegar, güey. Otra vez. En serio. Que más bits hay. Fomitado y todo abajo. Gracias a ti por tener... Oh, no, hay un... Uh, cargatelo. Madre, no estoy ahí, por acá estoy. No, no, no. No, no, no. Qué raro, tu pasante ya no es negro. ¿Qué? Tu pasante ya no es negro. Sí lo es, tu pasante tiene un... un poco... Ay, mira, me he metido un arma también. No me puedo parar. No me voy a parar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Cómo das vueltas? No es pasivo como un K.A. ¡Adiós fuerte! ¿En serio sería vivo? Estos son malísimos. ¿A dónde hay que ir? ¡Gotu, gotu, gotu! ¡Mira, mira, mira! ¡Le cago en la cara! ¡Le cago en la cara! ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Simo, malísimo! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Tú sigue siguiente! ¡Eeeh, estoy malísimo, güey! No puedo correr. ¿Están las mismas que tenemos? Sí, sí, tenemos las mismas. ¿Están las mismas? Este disparo es súper falsísimo, ¿sabes? ¿¡No hay nada, ¿dónde está? ¡Ee,혁! ¡Ee,혁! ¡Ein bot asisten! ¡Ein bot asisten! ¡Ein bot asisten! ¡Ein bot asisten, sí! Es muy bueno el que tiene aquí juego. Tenemos que pensar, pero, aunque sea... Los alienigenas han sido asesinados. Ya pensamos bien, mira. ¡Salta, salta! ¡Oh, no! No, hay un señor detrás de cada barricada. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Booth, hay que saltar. ¡Corre! Me fui al delice Adri. Casi me la cuelaste. Está impulsado para arreglar el árbol. Como que mi arma está muy monca, ¿sabes? ¿No tenemos lo delice para el hielo ahora o qué? No. Yo me cansé de esperar, voy a matarlos. Ayúdame, Adri. Te ayudo, te ayudo. Me da una hoja a la vida. Es que este arma se recalienta. Booth, cuidado con los soldados. ¡Ay mierda, tiene escudo! ¡Adri, me desangro! ¡Corre, corre! No se mueren estos soldados, wey. Me toca. Cuidado, Adri, ten cuidado. Poder son mucho. Ya me han matado. ¡Oh no, sigo vivo! Pero son demasiadas. No, joder. Uh, adiós. Y sí. No. Salta, negro del wasa, salta! Uy, casi se cae el negro del wasa. Recuerda que yo veo a mi personaje y tú ves al tuyo, creo, ¿no? Mira, bolita. Creo que por un segundo aviso he quitado los... Eh, ¿qué hago se llama? Los aviso, le hago. Digo, Kinsey, gracias por salvar mi vida. Bueno, gracias, boss, me encanta ser apreciado. Boss, soy el presidente ahora. ¿Cuándo te convirtiste en un tipo de mierda? ¡Surprise, Kinsey, siempre he sido una mierda! Gracias, quiero decirlo. ¿No estás vestiendo pantas? Esto se ha parecido. ¿Puedo volar ahora? No, 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 no. Sí. Ah, ¿dónde estás tú? Sí, yo estoy conduciendo, ¿tú disparas? No. Ah, sí. Sí, yo no puedo disparar, así que tenías que disparar tú. Estoy disparando, de repente rompes algo. Y esas no, esas no, ven, 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 ven. No puedo disparar para atrás. Está difícil. Ay, no. Dispara, dispara. ¿Estás escuchando la música o tú? O lo he quitado de todo. La música la he quitado, obviamente. Está saliendo la de... Tananananana... Ye ye ye... ¿Qué? Sí... Ya, palito. ¡Ah! Ni siquiera lo he hecho a posto, ¿sabes? Dale, Adri Sin francia de recorrida, no me dedico a la lluvia Un malísimo eres Perdón Sí, chicos, lo hemos hecho Bien, sin francia de recorrida No, no lo has perdido, lo hemos hecho Pero ha cometido bastantes infracciones Así que no te sacas el carnet, lo siento Pero no estoy a conducir naves, Adri, eso lo va a auto Mmmmm 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 Oye, ese no es el de Spider-Man, el enemigo de Spider-Man No lo sé Eh, el musculo fue por todo el granulón Es por el dolor digital ¿Has visto que mal opciones, tío? Por eso Por eso te digo, es el ding-ding-dong No me acuerdo Sí, eh Nooo, han destruido a la tierra Número Número Y Más Que ¿no? Creo Nos van a volver a meter a Adriel en la simulación Para hacerlo pagar Ahora vamos a estar magnadísimo La realidad es que no sé qué meter fue con líquido o ese líquido para que sobrellevamos Porque nos está solo agarrando y ya está Pues que creo que tengo que sacar cierto tiempo para tomar agua Pero siempre, siempre, estoy de acuerdo a mi sistema Mi barco de historias Está comenzando con la fecha Y el periódico de otros robots El mundo real chicos, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente gameplay, chao, chao